Bueno, la imagen es para Damián Tintorelli, a quien le agradecemos, porque Truvi ya está por arrancar la charla técnica. Distancia mediante, ya me sacaste un par de centímetros, así que no hay problema. ¿Un par? Un par de metros te sacan, no centímetros. Sí, son un par. Hay que ver cuántos pares de pares, ¿no? Pero bueno. Bueno, Damián, yo los veía ahora entrar acá, siguen con la misma alegría de estar jugando una final, más allá de resultados, ¿no? Obviamente que sí. Esto es a tres partidos ganados. Nosotros todavía tenemos chances, mientras hay chances, vamos a pelear. Más con el último partido que hicimos, creo que es por ahí donde nosotros queríamos ir. Nos tomó por ahí un poco el partido, no sé si fue medio de sorpresa, o salimos a respetar demasiado, por lo cual nunca pudimos volver en partidos. Sabíamos que teníamos que arrancar de otra manera. Creo que este es un reflejo de los primeros dos cuartos que jugamos, de la manera que tenemos que arrancar para tener chances de quedarnos con el partido. Charmán les decía mucho durante el partido, estamos muy bien en el ataque, de hecho, lo felicitaba, tenemos que defender más. Eso es un poco el cometido para hoy, bajar a Guadane, goleo. Obviamente. No podemos jugar a más de 90 puntos como estamos jugando. Creo que tenemos que, primero en lo principal, pensar de atrás para adelante. Nosotros adelante, o sea, anotamos y hay varios jugadores pasando los 10 dígitos. O sea, no es un problema que tengamos en la parte ofensiva. Tenemos que remangarnos un poco más atrás y luchar un poco más. Y nosotros también sabemos que tienen tres extranjeros buenos, que llevan la parte ofensiva. Es más las fichas nacionales que también llevan otra parte ofensiva. Creo que tenemos que estar muy concentrados atrás, hacer un buen trabajo defensivo, grupal, como para cerrar el tablero y tener chances de correrle, que eso también le duele a ellos. Bueno, te voy a hacer la última porque ya están empezando a venir algunos de tus compañeros. Y te voy a hablar de lo que fue lo extra, porque se habló mucho después de aquella final, de la última, lo que dijo Leandro, mucho pibe en Truville. Vos, si bien sos el extranjero, sos uno de los grandes de este plantel. ¿Se habló diferente en lo previo a no entrar a lo loco por eso y no entrar en esas declaraciones? No, creo que no. Nosotros, no hay nadie, Madaleche. Al contrario, cuando dijo eso Leandro, y pone a Truville, me siento yo también identificado, porque yo soy parte de Truville y represento a este equipo. Y la verdad que no. Nada, ninguno hace comentario de Madaleche. Al contrario, pensamos en jugar. Nosotros creo que nadie entra a pegar. Nosotros que no estamos jugando una final y obviamente tenemos que jugar duro y hasta donde realmente lo permite. Y nada, acá ninguno tenemos que pensar si nos pegan o nos pegan. Acá tenemos que salir a jugar y nada más. No pensar en lo de esto. Bueno, Damián, muchísimas gracias. Y después, no ahora porque no podemos estar tan cerca, pero no son tantos centímetros de diferencia. No, 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 son un par. Por eso, son un par. Son un par. Gracias, Damián. Gracias a ustedes. Ahí está Tintoril y que se va a la charla técnica. Bien, si querés autoconvencerte, Gato, si se quiere autoconvencer... No, yo no puedo creer las cosas que escucho. Y bueno. Ah, increíble. Está bien, tiene el ego alto. Ahora, no, si el ego...